Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com. Les habla Amado Gil. Hoy traemos un hecho que se ha manejado dentro y fuera de Cuba desde distintos puntos de vista. Se le ha llamado transición, sucesión, elección, designación e incluso hasta pragmatismo institucional. Nos referimos, claro está, al nombramiento de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros del gobierno cubano. En teoría Díaz-Canel sustituye a Raúl Castro en esos cargos, pero en la realidad es así. Este será nuestro tema de hoy en este programa especial, Raúl Castro, la ruta de la sucesión. Me acompaña en el estudio Alcibiades Hidalgo, quien fuera jefe de despacho de Raúl Castro y además ex embajador ante las Naciones Unidas, entre otros cargos que usted ocupó. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación Amado. Bueno, ahí está la primera pregunta, la primera pregunta, ¿cómo lo considera usted, cómo lo califica usted lo que ha sucedido en Cuba con la designación, el nombramiento, la selección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como, o sea, al frente de los consejos de Estado y de ministros? Bueno, realmente no había pensado en un calificativo político, digamos, para lo que está sucediendo en Cuba en este traspaso de poderes, pero ante la pregunta creo que una buena definición pudiera ser el de una herencia dictatorial. Ah, mire, es otro. Una herencia dictatorial porque, de hecho, lo que se está tratando de hacer en Cuba es de que se herede una dictadura. Si estamos de acuerdo, en lo cual no hay aparentemente ninguna duda, ni de un bando ni de otro, de que Fidel Castro realmente fue un dictador, además un dictador que gobernó durante medio siglo. Y Raúl Castro fue su heredero y también, de hecho, se ha comportado, ha sido un gobierno dictatorial. Lo que está haciendo Raúl Castro en este momento es tratando de traspasar esos poderes dictatoriales a un heredero designado. Entonces, creo que una buena definición podría ser la de una dictadura hereditaria. Ahora, me llama la atención el tema quizás de lo que es la continuación, lo vamos a tener más adelante en el programa, la continuación de lo que es el gobierno, la dictadura de Cuba. Pero me llama la atención cuando usted, Alcibiades, utiliza la palabra heredero. Cuando uno escucha la palabra heredero, uno instuye que esa herencia se pasa de familia a familia. En este caso, no se pasó de familia a familia. ¿Por qué la herencia se le da a alguien que no es, digamos, como en las monarquías, por ejemplo? Es un heredero político, como lo fue en su tiempo Stalin de Lenin, o lo fue Khrushchev de Stalin, y luego Brezhnev de Khrushchev. Es decir, es algo que ha estado presente en los sistemas comunistas y en otros sistemas también, por supuesto. Pero Raúl Castro no ha intentado, al menos clara y definitoriamente, dar una herencia de poder tan institucional, tan representativo a sus propios herederos sanguíneos. Es decir, no creo que, por conocerlo muy de cerca, ni siquiera haya pensado en que su hijo Alejandro Castro Espín, o su exyerno Luis Alberto Rodríguez Calleja, que tienen sin duda una buena cuota de poder, pudieran ser los herederos directos de esa institucionalidad que se le trata de atribuir ahora a Miguel Díaz Canela. Hay diferencias en el asunto. Él mismo se encargó de explicarlas a su manera en ese discurso en el cual se formalizó ese traspaso de parte de los poderes de Cuba, como ha quedado muy claro tampoco no del poder esencial. El poder esencial sigue estando en las manos de Raúl Castro. Vamos a escuchar, vamos a ver Díaz Canel en ese discurso cuando recibe el nuevo cargo, cuando digo lo recibe porque es que no hubo una elección ni nada, cuando recibe la herencia, vamos a utilizar tus palabras, cuando recibe esa herencia vamos a escuchar, pero sobre todo y quiero usted, Alcibiades y los televidentes, oyentes que estén escuchando el programa, ¿Cómo comienza este párrafo el señor Miguel Díaz Canel? Vamos a escucharlo. Conozco de las preocupaciones y las expectativas que un momento como este lógicamente provoca en los compatriotos, pero contamos con la fuerza, inteligencia y sabiduría del pueblo, con la experiencia y liderazgo del partido, con las ideas de Fidel, con la presencia de Raúl, acompañado también por el valioso dirigente y ser humano, consagrado trabajador, compañero José Ramón Machado Ventura. Como segundo secretario de la Organización Política de los Comunistas Cubanos, y con la fuerza, el prestigio, la lealtad y la ejemplaridad de un ejército fundado por ellos que jamás dejará de ser el pueblo uniformado. Conociendo el sentir popular, le afirmo a esta Asamblea, órgano supremo del poder del Estado, que el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación. Muy bien. Preocupaciones y expectativas. Yo creo que esas son dos palabras claves. Después cae, por supuesto, que aquí todas las decisiones las va a tomar Raúl Castro. Todas las decisiones importantes de este país. Pero cuando él dice preocupaciones y expectativas que esta, o sea, que a mi nombramiento, lo estoy parafraseando, que a mi nombramiento le puede, digamos, causar dudas a todos ustedes. Él sabe que está manejado, digamos, por cordeles. En este caso, él los presenta. Él presenta a quienes son sus jefes, Machado Aventura y Raúl Castro. Él sabe que está manejado por cordeles. Sí, absolutamente. Digamos que Díaz Canela aquí deja, claro, queda diáfanamente establecido, que él sabe que se le ha concedido una parte del poder que ha sido designado por una estructura del Partido Comunista en la cual ahora se refugia Raúl Castro y su más íntimo colaborador, que es José Ramón Machado Aventura. Y es muy curioso que Raúl Castro se ha llevado consigo a Machado. También ambos son ya octogenarios. Machado incluso es más viejo que Raúl. Y Raúl va a tener 87 años en cuestión de una semana. Por una razón biológica, se han retirado del ejercicio diario del poder, que además exige una presencia física en distintas actividades. La han cedido a prueba aún a Díaz Canel. Porque lo primero que habría que establecer es que Díaz Canel sigue a prueba. Ah, eso es importante. Ha estado a prueba durante décadas. Raúl incluso describió, Raúl Castro describió el proceso de ese mecanismo de prueba que además es típico de las formas de nombramiento que Raúl Castro siempre ha hecho, tanto en el Partido Comunista como en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y entonces Díaz Canel aprueba durante mucho tiempo en diversos puntos de experiencia y de vigilancia de cómo cumplía sus funciones. Sigue todavía, ahora es un presidente a prueba. Es una circunstancia muy curiosa en este mundo moderno. Es decir, él tiene los cargos representativos, pero todo el mundo sabe, y él mismo lo reconoce específicamente, tiene dos personas que están por encima de él en cualquier tipo de jerarquía. Y a Ramiro Valdés que lo tiene como vicepresidente allá al lado, o sea, no por encima, pero lo tiene al lado ahí observándolo. Ramiro está en la sombra del poder hace mucho tiempo. Yo te diría que hace ya prácticamente tres décadas. Tiene cierta influencia. Ramiro lo llamó, perdón, Raúl Castro lo llamó el carcelero de la revolución. Sí, 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 sin piedad alguna, sin piedad alguna lo calificó como tal. Desde que Ramiro fue, digamos que desmovido por segunda ocasión como ministro del Interior, ya su estrella política iba en absoluto declive. Lo que fue una jugada política de Raúl Castro en el momento de la crisis con Fidel Castro de Salud, llamar a su lado a Ramiro, al fallecido comandante Juan Almeida y a Guillermo García como los tres supuestos comandantes de la revolución. Algo muy simbólico y nada real. Usted decía, Alcibiade, usted decía que es un presidente a prueba. Díaz Canel es un presidente a prueba. Vamos a escuchar y a ver lo que Raúl Castro dice en su discurso presentando a Díaz Canel, pero lo dice de manera improvisada. No lo tiene escrito. Las cosas más interesantes es cuando él las dice de manera improvisada. Vamos a escuchar. Y planificadamente se le envió a una de las provincias grandes de Oriente en habitante y extensión territorial, como Holguín, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes, la mayoría de los cuales llegaron al buro político. y fue el único sobreviviente, diría yo un poco exageradamente, que no les critico sus deficiencias, sino que hablando con el compañero Machado le decía que nosotros somos los que tenemos que criticarnos por no haber organizado mejor la preparación y la maduración de esos otros compañeros para que ocupen altas responsabilidades en el partido y en el gobierno. No entiendo, esto es un plan del gobierno, me imagino que tiene que ser un plan bien secreto por parte del gobierno de preparar el futuro de la revolución. Y Raúl Castro lo dice. Yo creo que esto deja en muy mal parado a Díaz Canel, o sea, o lo dice, no sé por qué lo revela de esta manera. Yo creo que es un desliz verbal gravísimo, que además no es ajeno a la historia de Raúl Castro, que en un famoso discurso también contra el caso del general Arnaldo Ochoa, pues empezó a hablar interioridades de todas las cosas, algunas que eran de conocimiento público, otras que no lo eran y otras que jamás habían pensado ellos que deberían serlo. Pero está diciendo, está describiendo un mecanismo que no es ni siquiera un mecanismo del gobierno, es un mecanismo de un puñado de personas que son 6, 7, 8, depende del momento. Como si fuera una familia de la mafia. Una familia mafiosa que dice, bueno, vamos a dejarle el poder a fulano, vamos a dejarle el poder a mengano, vamos a ensayar con fulano, vamos a probar, vamos a darle el distrito tal a fulano de tal. Sobran los ejemplos de esto. Entonces, él se refiere ahí a una larga lista de jóvenes dirigentes, básicamente provenientes de la juventud comunista. Que no llegaron. Luis Orlando Rodríguez terminó en la cárcel, Juan Carlos Robinson terminó en la cárcel. Aldana. Aldana, que venía, no de la juventud comunista, pero sí estuvo incluso en el ejército rebelde, también desfenestrado. Bueno, Carlos Laje. Carlos Laje. Que fue también un personaje que estuvo en esta posible línea sucesora, sucesoria, y en cierta medida menor, porque es un personaje muy menor en este grupo, Roberto Roa. Esos son los que quedaron en el camino. Y es muy curioso que ese parlamento aplaude como gustoso de que esa gente no son los sobrevivientes, que el sobreviviente es el único, es Díaz Canel, y él mismo se aplaude en su condición de sobreviviente. Es algo increíble porque además niega todo el proceso supuesto de selección, de discusiones en todas las instancias. Es que niega hasta la importancia de lo que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. No, no, eso lo ignora. Eso es parte de un teatro en el cual el gran telón de fondo es el pueblo, porque la voluntad popular, la opinión popular no aparece. No aparece. Vamos a hacer una pausa, dosisidades. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando del tema, pero vamos a hablar porque Raúl Castro dice que lo que él hizo con Díaz Canel, Díaz Canel lo tiene que hacer con otros. Va a pasar el tiempo, son diez años en el poder, ya biológicamente creo que ni Raúl ni Machado Ventura van a estar diez años más, y si están físicamente ya no en capacidad, ¿qué va a pasar en el futuro? Un tema interesante que tenemos con nuestro invitado, Alcibiades Hidalgo, aquí en este programa especial. Raúl Castro, la ruta de la sucesión, me continúa acompañando aquí Alcibiades Hidalgo, Alcibiades Hidalgo fue jefe de despacho de Raúl Castro en la década de los ochenta, también fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, participó en varios cargos dentro de la revolución, se exilió en el año 2002, decidió abandonar el gobierno, exiliarse, y creo que mejor que usted, hay pocas personas que puedan conocer las interioridades de cómo funciona el gobierno cubano, por eso lo hemos invitado a este programa especial, donde estamos hablando de Miguel Díaz-Canel, en su nuevo cargo de presidente de los consejos de Estado y de ministro. Antes de irme a la pausa, yo comentaba, que ahora Díaz-Canel tiene que preparar, por lo menos la visión que le han dado, tiene dos misiones, una, hacerlo bien, que Raúl Castro lo dice en su discurso, tiene que hacer, si lo hace bien, va a ocupar hasta la Secretaría General del Partido Comunista, o sea, todo el poder en una sola persona, igual que él, si lo hace bien, y si lo aprueba la Asamblea, el Consejo de Estado, etc., eso lo dijo eso Raúl, pero tiene la misión de preparar a los nuevos cuadros que lo van a sustituir a él. Y eso está bien diseñado, diez años al frente de los consejos de Estado y de ministro, después le quedan tres años al frente del Partido Comunista, donde él se va a quedar asesorando, que es lo que está haciendo Raúl Castro ahora, y después vendrán los nuevos sustitutos. Mi pregunta es, ¿usted cree, Alcibiades, que hay capacidad en Díaz-Canel, no la capacidad intelectual, sino la capacidad de trabajo, la capacidad de dirigente, para crear esos nuevos cuadros, al igual que lo hizo Raúl Castro con él? Bueno, es que el propio Raúl Castro, yo creo que fracasó en ese intento, porque si se analiza más profundamente, tal parece que Díaz-Canel era la única opción que había para esa sustitución. ¿Cuáles son los otros dirigentes de la misma edad de Díaz-Canel que han entrado al gobierno, que han entrado a la dirección del partido junto con él? Pues mire, no aparecen por ninguna parte. Los jefes de ejército son los que designó Raúl Castro anteriormente, los principales cargos militares siguen en las manos de participantes de la primera generación revolucionaria. Díaz-Canel, ante todo, carece de una base política propia. Y eso es importante porque los grupos de poder, los grupos de gobierno son los que forman alrededor de una figura, un estilo de trabajo, un gobierno, etc. Raúl Castro, por otra parte, está planificando todas esas cosas, según explica en sus propias palabras, planificamos tal cosa, en una suerte de organigrama que está escrito en piedra y no cuenta con las realidades del país. Es decir, ¿qué nos convence a nosotros que Díaz-Canel va a estar 10 años en el poder? ¿Por qué hay que aceptar esa legitimidad impuesta de Díaz-Canel? ¿Qué puede hacer Díaz-Canel ante una crisis económica, ante una crisis social de la magnitud de lo que se vive en Cuba y en las circunstancias actuales internacionales en que se está derrumbando la gratuidad del apoyo venezolano y no hay en el gobierno de Estados Unidos las mismas ganas de darle un beso en la mejilla a los dictadores de La Habana, como insistía anteriormente? Yo creo que esto es un... O sea, el país que le regala Raúl Castro, bajo su supervisión, que le pone a prueba, el país que le pone a prueba, como usted dijo, a Díaz-Canel es un país con una economía depauperada, una doble moneda, que no hay manera de poder manejar económicamente, financieramente ese país con esa doble moneda y no sé cuántas tasas de cambio. Problemas, no acaban de encontrar petróleo, muy difícil encontrar petróleo. Problemas con inversiones extranjeras, por mucho que ellos digan. Venezuela en la forma que está y Estados Unidos con un presidente y una política que en nada ayudaría a una normalización planteada por el gobierno anterior del presidente Barack Obama. Es decir, creo que nosotros los cubanos tenemos la frase correcta, que es la entrega a una papa caliente. Exactamente. Es decir, Díaz-Canel hereda un país prácticamente inmanejable. Un país que básicamente su problema puede... Todos esos problemas pueden resumirse en una sola frase. El modelo político-económico que se ha tratado de hacer marchar ahí, de organizarse durante 60 años, primero con los caprichos infinitos de Fidel Castro y luego con la supuesta pragmaticidad de Raúl Castro, que no la aplicó, salvo para hacer estos organigramas ilusorios en que va a pasar tal cosa tal año, va a pasar tal cosa cualquier otro año. Díaz-Canel ha comenzado en una función bastante complicada. Es decir, por primera vez salió hace unos días información en la prensa oficial de una reunión del Consejo de Ministros, algo que en la práctica no existía allí durante decenas de... Y que no ha sido nunca, decenas de años, nunca ha sido un instrumento del poder. En Cuba no ha funcionado nunca un gobierno colegiado como un Consejo de Ministros como tal. Los ministros son los mismos. Heredó el mismo gabinete de Raúl Castro. No hay caras nuevas. Él tendría que buscar, tendría que escoger, tendría que saber designar. ¿Tiene él capacidad política para nombrar nuevos ministros, defenestrar, mover como lo ha hecho Fidel y Raúl durante eso? Yo creo decididamente que no la tiene porque todas las cuerdas de los nombramientos, de todas las designaciones, tanto en el partido como en el Estado cubano, en las principales posiciones y mucho más abajo, eso pasa por los mecanismos que controla durante decenios y todavía controla José Ramón Machado Ventura. No hay una persona que ocupe un cargo importante en Cuba que no haya pasado por el escrutinio de ese partido, un escrutinio muy sectario, muy cerrado, llevado a cabo con actividades de la contrainteligencia y de todas estas supuestas valoraciones internas del partido. Y eso está allí, eso está instaurado como el método de designación de funcionarios, etcétera. No existe la valoración de los resultados del trabajo o de las capacidades intelectuales y de entrada no puede haber nadie que forme parte de ese gobierno que tenga una idea política diferente, con lo cual ya se enajenan una buena parte de la población. Vamos a escuchar a Raúl Castro, ¿cómo planifica, como dice Alcibiade, ¿cómo planifica el futuro de lo que va a pasar en Cuba? Vamos a escucharlo. Cuando él cumpla sus dos mandatos, si trabaja bien y así lo aprueba, su comité central, nuestro partido, el órgano supremo, el poder del Estado, que es la asamblea de la que formamos parte, él debe mantenerse. Lo mismo que estamos haciendo con él, él tiene que mantenerlo con su sustituto. Cesaron sus 10 años de presidente del Consejo de Estado de Ministros y los tres que le quedan hasta el Congreso se quedan como primer secretario para viabilizar el tránsito seguro y ahorrándonos aprendizajes del sustituto hasta que se retire. Un hombre, me refiero a Díaz Canel, que le entra al poder de esta manera, a prueba, como usted dice, y con la supervisión constante, con miedo, yo me imagino que en su interior sienta miedo hasta de lo que le han dado para dirigir en Cuba. ¿Cómo puede, con esa dependencia actual en los primeros años que va a tener de Raúl Castro y de Machado Ventura, ¿cómo puede ese hombre tener independencia para preparar los cuadros que lo van a sustituir? Para todo esto, por un lado, el país que le han entregado, que va a ser responsabilidad de él, otro, la supervisión de Raúl y de Machado, y además de eso, tiene que preocuparse por el plan, la estrategia, para crear los nuevos cuadros que lo van a sustituir. A mí me parece que es demasiado para un solo corazón. Mira, ese pronóstico político de Raúl Castro de cómo van a suceder las cosas en Cuba dentro de 10 años, cuando evidentemente él ya no va a estar entre nosotros, yo pienso que es una manifestación de una tremenda necedad. Es una idea absolutamente necia pensar que la vida se va a comportar de esa manera. Díaz-Canel tiene que enfrentar retos tremendos en circunstancias que ni siquiera los dos Castro tuvieron que enfrentar. Es decir, ellos tenían una oriola que les dio la lucha armada contra Batista, una popularidad inicial extraordinaria. Todo eso se fue disolviendo, se fue cayendo en la decrepitud actual del país y lo que hereda Díaz-Canel con las manos atadas, porque Díaz-Canel no tiene autonomía suficiente para salirse de todos los mecanismos institucionales que deja el resto establecido y que lo atan. Los supuestos lineamientos económicos que son unos documentos interminables, incomprensibles para la mayoría de las personas, incluso para los especialistas, que además no se llevan nunca a vías de hechos, que son simplemente planes que se van cambiando y se van... Ahí tienen a Murillo vigilando. Ahí tienen a Murillo pagando las culpas. Murillo en cualquier momento desaparece como han desaparecido sus antecedentes, las personas que pasaron sus antecesores. Es decir, el asunto de Díaz-Canel es que carece de la autonomía posible para hacerlo y nada tiene que comportarse de esa manera en que Raúl Castro está describiendo porque él no tiene la menor idea de lo que realmente va a pasar en el país en estos 10 años, ni siquiera si Díaz-Canel va a lograr cumplir el primero de sus mandatos. Hay quien dice que la única manera que tiene Díaz-Canel de por lo menos demostrar poder es buscando una represión bien fuerte a nivel popular con los opositores por supuesto, a nivel popular más represión para establecer un control. ¿Usted cree que eso sea parte de lo necesite? Sí lo necesita, sí lo necesita, la represión es parte esencial del mantenimiento del sistema. Antes, ahora y después. El discurso este que se ha publicitado bastante que Díaz-Canel pronunció una suerte de conferencia del antecuadro de una escuela del partido hace unos meses atrás que fue obviamente filtrado, fue mandado para que se conociera porque era una carta de presentación una carta de presentación pero además una carta de presentación muy dura que además cortaba cualquier esperanza de cambios, de apertura, de reforma. De participación en las elecciones del pueblo popular. Lo único que podría darle a Díaz-Canel una oriola de aceptación popular sería la esperanza de un cambio y lo que se ha visto hasta ahora es que Díaz-Canel ha sido designado como el heredero, él ha aceptado esa herencia en los términos en que se la han concedido, está allí tratando de seguir echando a andar la misma maquinaria vieja y el pueblo no ha contado en absoluto. Hay un tema interesante y en esto y ya creo que nos queda un minuto ya para irnos. La gente en Cuba no compró la transición, no compró el cambio. Cuando digo no lo compró es que no lo reconoce, no lo percibe. Absoluta indiferencia. Absoluta apatía, indiferencia. No ha habido ninguna manifestación real de que este sea algo en que la gente cifra esperanza porque es que no existe la esperanza. Se siguen yendo los cubanos por cualquier vía posible aunque no existe una ley de ajuste, no una ley de ajuste cubano sino una política de recepción como existía anteriormente aquí en Estados Unidos y no hay tampoco un claro camino de salida de esta situación. Raúl Castro prometió reformas, cumplió un porciento muy pequeño de esas promesas y solamente digamos que reparó las atrocidades más notorias heredadas de su hermano como la prohibición a viajar al extranjero, la prohibición de entrar en hoteles, el uso de celulares, es decir, cosas muy puntuales que no han puesto a Cuba realmente en un nuevo camino. Gracias Alcibiade, muchísimas gracias por estar con nosotros, tampoco cumplió Raúl Castro el vaso de leche para todos. el vaso de leche ahora lo debe Díaz Canel. Díaz Canel debe el vaso de leche. Muchísimas gracias de verdad por participar con nosotros, ahí están las opiniones, en definitiva, ¿qué será el gobierno de Díaz Canel? El tiempo lo dirá, pero sin dudas, todo parece indicar que es más de lo que Cuba desgraciadamente ha tenido que vivir que ha sido represión durante tanto tiempo y un gobierno dictatorial que no asoma por lo menos entrada hacia la democracia. Creo que eso hacia ningún tipo de proceso democrático. Muchísimas gracias nuevamente al señor Alcibiade Hidalgo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa especial de Radio Televisión Martín, martinoticias.com, ahí en nuestra web lo pueden encontrar también. Muchísimas gracias. 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 Gracias.